¡Hola a todos compañeros cazadores! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de gameplay para el Monster Hunter Portable 3 y vamos a ir por una misión custom porque esa es la clave y vamos a ir por esta primera misión, que son Woodrumers vamos a meternos al baños, a los baños que estoy hablando, a las aguas tamales vamos a tomarme esta bebida, que no sé qué es, porque la agarré a la primera esperemos que lo logremos hacer así que vamos de una vez de frente, porque no quiero que se haga tan largo esto la clave es que no, ni un chanchito o ni uno de los bulldromes se vaya de una zona porque si no vamos a tener que empezar nuevamente a pegarle para que... para bajarle toda su vida al bendito chancho así que esperemos que nos vaya bien y aquí está el primero ¡Ah, demonios! ¡Bendito chancho! ¡Puff! ¡Mare! ¡Huevo! ¡Huevo! hay que tomarme un... posión máxima antes que nos mate eso, que... pega durón demonios, ¿que es eso? ufff... y los chanchos, chicos ¡oh, demonios! tomatelo con calma tomatelo con calma, chancho tomatelo con calma jajajaja los chanchos, Robida los chancitos, abatelos, los chanchos el de nuevo call у duró chico ya esto es lo más putre de... de... de esta misión los chanchos... las basuras chicas muere, desgracia ¡ay, maldición! una filadita al lado, ¿no? vamos a curarnos bien, bien curados para ir contra el otro no aparecen porque tenemos que encontrarlos para que aparezcan la cuestión es que si lo marcamos, también desaparecen por eso es que no se le debe de dejar escapar no lo tengo que perder de vista si lo pierdo de vista me guanchotea me atropella me atropella esta vez sí ¿quién va? la miércoles ya bueno lo bueno es que fue un chancho chico, ¿no? el grandazo jajajajaja no, la mia pfff, su maquina de nada ha sido bien que me haya lanzado al piso eso vamos a darle en la espalda no importa tenemos que hacerle el daño posible ¡ay, bendito sea, chanchito del demonio! ¡no! se me escapa ¡ay, bendito sea! ¡ay, bendito sea! ¡ay, bendito sea! ¡ay, bendito sea! chancho, desgracia Oh, maldición, oye, ¿vieron eso? Vamos a tomar nuestra posición máxima, así, ¡Caleta! Maldición, qué chodada, huevón. Qué chodada, huevón. Apenas matamos a uno, así que, vamos a tener que ir por, no sé cuántos más. Vamos a ir al de acá, porque obviamente todos se han reiniciado a la hora de que he perdido toda la misión. Vamos a tomarnos de esta, la pasión antigua, y vamos a ir de frente al, a la carnicería del chancho. Ven acá, ven acá, ven acá. Aléjate de los chicos. Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Oh, maldición, se me había acabado el mapa, no me había cuenta. Ah, maldita sea, igual me golpeó, desgraciado chancho. No. Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Podemos matarlo! ¡Podemos matarlo! ¡Se murió! ¡Se murió! ¡Chancho desgraciado! Muy bien, vamos a... Tomarlos, vamos a combinar... Ay, ¿qué estoy haciendo? Obviamente las bombas de luz no funcionan contra estos... Vamos a probar, ¿verdad? Vamos a probar, ni un poco. Vamos a lanzarla. Así, pojoda. A veces que las afecta. No, no les afecta. Vamos a meter este chanchito con grito. Para que haya menos después. Eso es, eso es, eso es... Eso es... Estrellate contra mi escudo. ¡Vamos! Uf, su máquina, le hice daño. Uf, vamos. Una vez más. Solo espero que no venga los demás Porque Me hacen fallar los ataques Y adiós misión O adiós esfuerzo ¿Dónde está? Uff, máquina, está lejos, ¿eh? Se mató a un gato Maldito chancho ¿Por qué mataste a mi gato? Ah, lo maté Maldita sea Oye, déjate de golpear a mi gato ¿Qué te pasa? Basura Ah, me los cargé a todos Muy bien Vamos a afilar Porque eso es lo esencial Ah, tengo todo completo Está bien Vamos Vamos entonces Vamos a la carnicería Esta vez sí que nos van a tener que ver Todos los chanchitos Así que No hay opción Tenemos que matarlos Esquivarlos, no sé Hacer algo con ellos Oh, bendito Oh, bendito Uff, mare Poción máxima Poción máxima De frente Ya, no importa No importa Solo estoy esperando Que te canses Un poquito Aunque no creo que sea posible ¿Dónde estás? Allá Todos mis gatos Están muertos Los dos Venga, venga, venga ¿Qué onda contigo? ¿Por qué te quedas ahí? Oh, miércoles No veo nada No veo nada Solo sé que lo estoy golpeando Oh, miércoles Me dio toda la panza Oh, vamos Tengo que matarlo Tengo que matarlo Oh, miércoles Qué estrés Bueno, ya Voy a tomar esto Para no gastar La poción Omega poción Ah, ¿por dónde es la salida? Allá, acá está Vamos a tomarnos Un Megasumo Que la anterior La perdimos Porque nos mató Un bendito chancho Que nos vengamos Aunque creo que no Eso Aléjate, aléjate Aléjate de ellos Ven acá Ven con papá Ven con papá Vamos, vamos Uh, su madre Casi me da Eso Compórate, compórate Chanchu Compórate Oh, demonios Ah, demonios Eso A la cabeza Esa es la clave Para matarlo Lo que no quiero es que se vaya Ah Uh, máquina De vía Perdón, me he cubrido Oh No No, 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 no Que no me mate Ah, miércoles Poción máxima Poción máxima De frente De una No, matala Ah, bien Lo logré Eso Ahora en la cabeza No Se va a escapar Uh, demonios Oh, maldición Oh, la miércoles Qué duro Qué duro el chancho Y bien Terco Jajaja Ay, maldita sea Tengo que cuidarlo Bastante Que no se Que no se vaya A la otra zona A ver Afiladita Y vamos por el Este es el desgraciado Que nos mató Ya, ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Eso Ven acá Ven acá Ven acá Te voy a separar De los otros De los chanchos Chicos Porque esos son Los que Joden O molestan Eso Eso A eso Sola No hay que darle En la guata No creo que si nos escapa Que de bueno sería Si es que si nos escapa Que tanta Ah, esta vez sí Buf, máquinas Pensé que esta vez sí Lo había logrado Bien Ajá Ya, esta vez La cabeza No te vas a escapar No te vas a escapar No te vas a escapar No te vas No lo vas a hacer Ah, no lo hiciste Maldito Jabalí A ver A ver A ver A ver Donde estará El otro Creo que está acá abajo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Exacto Aquí Vamos a dar La Vamos Afilado Vamos a tomar Nuestra Mega Poción Tenemos Toda La Mega Droga Y La Bebida Caliente Muy bien Miren Nada más Hay un Chancho Grandazo Que Pateren A los Chiquitos Así que Vamos A matar A ese Muere Te Le Te Me Sala Muerte Me Traposeo Mierdócoles No la había visto Se pierde El maldito Cuando está Cometiendo Como loco Wow Maldita Uff Máquina No problema No problema Tú eres el último Tú eres el último Chancho Bien A ver Si lo noqueo Le está saliendo Las Esa animación Cuando Le vas a Noquear Uh Uh La miércoles Que rápido Que rápido El chanchito Ya Esta vez Si Vamos En la nariz En toda Esa nariz Máquina Maldita Sea Changchok Del Demonio Brrr Por eso Que odio Esas Basuras Chicas Ese es El último Así Que Parece Que me va a costar Me va a costar Matarlo Son Siete No Ah A pozo Te lo Logré Matar Oh, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué acabo de ver? ¿Kickbox? Oh, maldición, he fallado, he fallado varios, ¡ay, a la mierda! Está cansado, está cansado, tengo que aprovechar eso, tengo que aprovecharlo, ¡ay, maldición! Lo maté al desgraciado y también vamos a matar a estos chanchitos, tiene que ser el trabajo bien, ¡ah, sus máquinas! No sé si le habré dicho, me he olvidado, estaba tan concentrado, ¡oh! Bien concentrado, el ataque que tengo es al doble, ya miren, aquí le voy a mostrar, ya miren, ahí está, esta creo que solo tiene 105, 125 de ataque, no sé cuánto, perdón, 225, ya, eh, y esto lo he aumentado con algo que se pone aquí al emulador, ya, porque si no era eso, no lo lograba, no lo lograba matar a estos desgraciados, ¿vieron? ¿Qué, qué que gracias? ¡Ah, la mierda, que les fue estresante aún! Aunque parezcan solamente chanchitos así inofensivos, son bien fregados, negonutrientes, negonutrientes, miren, una joya acá en todo. Ya muchachos, eh, la razón por la que, supuestamente, según yo, la, el Hansel Bersen no nos deja jugar las, estas misiones, son por estas cositas, mira, amuletos viejos, 2020, tengan 60 aquí, yo creo que, pues, que es por eso, que no nos dejan jugar, ¿eh?, porque sería más fácil sacar los amuletos, �amos, a ver, 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 a ver... a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... si alguno vale la pena... Miren acá hay una resistencia a fuego, 12. ahí, ghon, más, 5. Me lo va a quedar... resistencia a dragón, dragón infectado. Eso, es para ballesta. Sí, me lo va a quedar. y el resto no creo ya me va a vender todo miren les dije que estaba con una con texturas y ya está tenemos al balstra la venus el diablo masacre hasta los el gamo y el que más me gusta es el obviamente pues el balstra bueno señores ya estamos nuevamente en las salas de gremio y bien señores espero que les guste el y si es así ponganle un like al vídeo y suscríbanse a este canal que si alguien no es de ustedes que suscriban pueda quiera jugar con nosotros o conmigo aquí en una misión no custom pero cualquiera y si necesitan ayuda también les estaré dejando el link del grupo de disco aquí abajo en la descripción del vídeo y bueno conmigo serás tu un próximo vídeo y por cierto voy a traer también sets de armaduras para este monster hunter que me está costando bastante este amar el set porque es la situación del del amuleto todo el freedom y una es fácil porque no hay amuletos solamente se mete joyas y armadura y nada más así que y ese es el comentario quería decirles y bueno conmigo será hasta un próximo vídeo chau chau